Ay, ¿qué pasó? ¡Ah, hostel! Ay, ¿qué pasó? ¡Arre! ¿Qué estás haciendo levantado? ¿Joy? ¿Qué pasó? Nada, nada, simplemente te echaste un sueñito Ay, no, no me acuerdo qué pasó ¡Ay, ay! ¡Esta fiesta se puso temática! ¡Joy! ¡Un furro se comió mi pastel! Pues, ¿por qué hay velas a mi alrededor? Es un ritual de furros para hacer... Digo, ¿qué ritual? ¿Cuáles velas? ¡Ah! Para, 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 para partir las velas del pastel que me dijiste ¡Ya me acordé de todo! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Exacto! ¡Es para eso mismo! ¿Por qué será que siento que aquí hay algo extraño? Mmm... ¿pero qué será? ¡Ah, no sé de qué estás hablando, Henry! Esperen un momento ¿Qué te pasó? ¡Es un hacho para partir el pastel! ¡Pero qué! ¿Y dónde se supone que estoy ahora, Yu? ¿Qué pasó? ¡Te moriste! No, 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 nada No fue nada, solo fue un pedazo de madera ¡Mirá, vi! Creo que me estoy acercando al pastel porque aquí hay más velas ¡Ah, sí! ¡Claro! ¿Dónde hay velas? ¡Dónde hay pastel! ¡Por supuesto! ¡Mirá, mirá! ¡Otra grabadora! ¡Ah, Henry! ¡Cuidado! ¡Cuidado con esas cosas! ¡Son de... 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 ¡Llame a la policía! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Joy! ¿Qué... qué fue eso? ¿Y por qué hay que llamar a la policía? ¡Ah, sí, claro! ¡Hay que... de... de... de llamar a la policía de los pasteles! ¿Pero por qué hay que llamar a la policía de los pasteles? ¡Porque es una emergencia! ¡Que sea tan sabroso! ¡Ah, sí, sí! ¡Tiene sentido! ¡Ah, Joey! ¿No me vas a hacer cruzar esto, verdad? ¡Es la única forma, Henry! ¿Querés o no querés pastel? ¡Sí, pero... ¡Pero nada, Henry! ¡Cruzalo! ¡Ay, está bien! ¡Ay! Todas las cosas que me toca hacer por un pastel... Ojalá de verdad estés... ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! Este... ¿Quién es usted? ¡Es hora de morir, Henry! ¡Ah, ya, ya no está! ¿Qué acaba de pasar? ¡No sé de qué estás hablando, Henry! Es que juraría que acabo de ver a alguien pasar por aquí y ya no está ¡Seguramente estás delirando por... por... por el hambre! ¡Sí, eso! Ah, bueno, parece que estamos como en el cuarto de música o algo así ¡Perfecto, Henry! ¡Tenés que buscar el disco de... 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Para que te cantemos feliz cumpleaños mientras partís el pastel! ¡Pero hoy no es mi cumpleaños! ¡Henry! ¡Si te pones a pensar! ¡Todos los días son tu cumpleaños! ¡Eso no tiene sentido! ¡Claro que sí! Porque hoy estás cumpliendo un año más que el año pasado, igual que mañana Ah, sí, verdad, es cierto ¡Suscríbete si hoy es tu cumpleaños y por cumpleaños me refiero a si estás cumpliendo un año más que el año pasado! Joey, ¿por qué tenés las luces apagadas? ¡Es que está clara la luz! Bueno, la voy a encender Ok, creo que ya no habría problema para buscar el disco ese de feliz cumpleaños ya con las luces encendidas ¡Ay! 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 Joey, Joey, ¿viste eso? ¿De qué estás hablando, Henry? Ahí, ahí pasó algo, yo vi algo ahí, ahí enfrente ¡A dónde, Henry? Ahí enfrente ¡Acercátela, tal vez! ¡Ah! Joey, 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 ¿qué es eso? ¡Oh, espera un momento! ¡Me llama por teléfono! ¡A ver con interferencia! ¡Henry! ¡Somos los siervos del furro! O esclavos del furro también puedes decirnos Y vamos a destruir ¡Tame en eso! ¡Tame en eso! Ya están los preparativos listos para el funeral de Henry ¿Joy? ¡Henry! Preparativos para la fiesta de cumpleaños de Henry ¿Qué fue eso, Joey? ¿Qué fue? ¿Qué cosa? Yo no vi nada Aquí hay otra grabadora ¡Ay, güey! Amiga, hay un güey con una pinche máscara O sea, what the... ¿Joy? ¿Por qué hay un tipo con una máscara? ¿Quién? ¡Una máscara de furros para destruir! Digo, ¡es una máscara para tu fiesta de cumpleaños! ¡Es una fiesta de disfraces! ¿Qué? ¡Es una fiesta de disfraces! ¡Eso dije, Henry! Henry, para encontrar el disco de feliz cumpleaños Primero tenés que tomar la canción de feliz cumpleaños Con los instrumentos que están por aquí Pero yo no sé tocar ningún instrumento ¡Jerry! ¡Si tocas con el corazón todos podemos tocar instrumentos! ¡Ay, pero eso no tiene! ¡Jerry! ¡Sólo hacerme caso! Está bien, está bien Aquí, este... Voy a tocar esto Ahora voy a tocar esto Y... ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz cumpleaños para mí! ¡Eso, Henry! ¡Feliz cumpleaños por ti! Y ahora toco el piano Y ya, listo ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay! Se está... Se está abriéndola una puerta ¡Sí, Henry! ¡Estás listo para morir! Digo, digo, para contar feliz cumpleaños ¡Ah, sí, sí! Ya estoy listo para el pastel Y para el cumpleaños Y la canción ¡Ah, Joey! No, parece que aquí hay un disco de feliz cumpleaños ¿Quién dice, Henry? ¡Claramente! ¡Ahí tiene que estar! Pues... No creo que aquí me vayan a partir el pastel ¡Cierren esa puerta y que Henry no salga de ahí! ¿Joy? ¿Qué? ¿Cómo que ya no funciona la puerta? Digo, creo que... Creo que ya cambiaron el lugar donde vamos a partir el pastel ¿Ves que te dije que aquí no podía ser? ¡Sí, sí! ¡Claro, Henry! ¿Cómo vas, digas? Joey, ¿para qué es este proyector? ¿Es para pasar algún episodio de Bendy? ¡Claro que no, Henry! ¿Que no estás viendo? ¿Qué cosa? ¡Es para pasar la serie de Cuphead de Marlonghez! Si te está gustando la serie de Bendy, arriba te dejo la serie de Cuphead Que seguramente te va a gustar Joey, por cierto, hay algo que no entiendo ¿Qué cosa, Henry? ¿Por qué después de todos estos años de repente quisiste celebrar mi cumpleaños? ¡Ah, Henry! ¡Eso es porque la verdad! ¡Ay! ¡Ay! ¡Por fin hay alguien con quien hablar de anime y de furros! ¡Ay! ¿Pero qué? ¿Quién sos vos? Ya viste la última temporada de Naruto Pero si Naruto ya terminó ¿Qué? ¡Ay, no, es Otaku! ¡Yo quiero ser un furro! ¿Pero qué? ¡Me quiero ser un furro de anime! ¿De qué estás hablando? Sí, es que desde que Joey fabricó la máquina de furros, yo quiero ser un furro Por eso uso máscara ¡Espera un momento! ¿Sos Henry? ¿Ah, sí? ¿Cuánto tiempo ha pasado? No sé quién sos ¡Yo soy Larry el Furry! Ah, no te conozco ¡Eramos compañeros! Bueno, cuando me conocías, me conocías como Laurencio Samuelo Pero es que me cambié el nombre porque ahora quiero ser un furro No, 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 no No me digas que, que, que vos sos el payaso de la fiesta de cumpleaños ¿Payaso? ¿De qué estás hablando? ¿Qué? ¿De mi fiesta de cumpleaños? La que, la que Joey me está organizando No sé de qué fiesta ni de qué cumpleaños te estás hablando Pero lo único que sé, es que si te doy de comer al furro de Bendy Yo me voy a convertir en un furro ¿Qué? ¿Cómo te vas a convertir en un furro? ¡Shh! No digas nada Escucha, escucha ¡Ay, Dios mío, el furro de Bendy! Él me prometió que si le daba carne y fresca me iba a transformar en un furro Porque me iba a dejar usar la máquina de furros ¿Qué? ¿Pero cómo esa máquina te puede transformar en un furro? Silencio, Henry Es hora de comer ¿Comer? O sea, ¿que vas a traer el pastel? Sí, 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 claro El pastel Joy, ¿me podías explicar qué está pasando? ¡No, señor furro de Bendy! ¡Aquí le traigo a alguien para que se lo coma y me transporte en un furro bien furrón! ¿Un furri bien furrón? ¡Ahí está! ¡Transporta bien un furro! ¡Por favor! ¡Por cierto! ¡Ya que esta es la última temporada de Aileros 2! ¡Ay! ¡Me quieres dar un abrazo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ese abrazo está bien fuerte! ¡Ay! ¡Ay! ¡Señor! ¡Una parte! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! ¿Qué está pasando ahí? ¡Joy! ¡Joy! ¡Ay! ¿Pero qué? ¡Me desaté mágicamente! ¡Voy a agarrar el hacha por si se me atraviese un pastel! ¿Hola? ¿Joy? ¿Joy? ¿Eh? ¿Larry? ¿Furri? ¿Furri? ¿Larry? ¿Hola? ¿Qué está pasando aquí? ¿Pero qué? ¿Qué? 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 ¿Qué fue eso? ¿Joy? 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 ¿Dónde estás? ¿Joy? ¿Qué es eso que me persigue otra vez? ¿Joy? ¿Cómo se va a llamar Boris? ¿Cómo se va a llamar Aliseñor? ¿Y cómo se van a llamar estas cosas? Deja tus propuestas en los comentarios. Y también deja tu propuesta de grabadora como que si fueras un ex empleado de Joe y Drew Studio para ser parte del próximo capítulo. Te dejo unos fanarts que me han dejado en mi servidor de Discord que están buenísimos. Si vos también querés enviar tu fanart, unite a mi servidor de Discord y envialos en el canal Fanart. Te dejo el link en la descripción del video y en el comentario fijado. No es cierto, esta no es la única serie que hago y si no has visto mi serie de Cogges te la recomiendo y te la dejo por aquí arriba. Le mando un fuerte abrazo a Alberto Greve, a Tina Esmeralda, a iClix y a Bro Enzo que siempre ven mis videos aquí en YouTube. También le mando un fuerte abrazo a Nayaret y a Charles que me siguen en TikTok. TikTok Marlongues con doble S. Te puedes seguir también en Twitch y en Instagram como Marlongues con doble S, así como se llama el canal por si quieres seguirme por ahí. Y te puedes suscribir haciendo click aquí o en el siguiente video por aquí. Yo soy Marlongues y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!